¿Qué tal amigos, amigas que nos están viendo, escuchando ya sea a través de Radio Ovación 102.7 como a través también del Facebook de la Corporación Arte y Vida, el canal de YouTube de Arte y Vida y quizás en qué fecha nos van a estar viendo. Tenemos hoy día un tremendo invitado, un tremendo amigo que nos visita desde la región de Aysén. Él es Danilo Cruces, un tremendo acordeonista pero también un tremendo gestor cultural que el día de hoy está acá. Agradecemos esta instancia al Fondo PAOC, del Ministerio de las Culturas, como también a Radio Ovación, las distintas empresas que nos patrocinan. Así que muchas gracias por seguirnos y desde ya pedirle a Danilo que se pueda presentar para que la gente que no lo ubica desde ya pueda saber quién nos acompaña. Un tremendo, un grande. Muchas gracias por la presentación. Bueno, saludar a todos y todas quienes escuchen esta grabación. Nada, pues bueno, muy contento por muchas razones y feliz de poder estar hoy día compartiendo un poquito de todo lo que ha sido el trabajo que se ha levantado tanto en la región de Aysén como en COELEMU y con la Corporación Altre Vida y con el Centro Cultural de Cochrane, el Centro Cultural de Coyhaique, etc. Muy contento de poder contarle a la gente y compartir un poco lo que ha sido esta experiencia. Y nada, acerca de mí les puedo contar que soy un músico autodidacta. Empecé a tocar como a los 6, 7 años, a incursionar en el acordeón, a jugar en realidad, a tocar el acordeón. Muy chiquitito, poco a poco fui conociendo nuestros instrumentos y nada, me he ligado siempre a las actividades propias del campo, de mi región, señaladas, marcaciones, etc. Vengo de una familia que siempre ha estado ligada también al campo y eso, gracias a la música he logrado conocer diversos lugares, gente maravillosa y he podido también recorrer parte de mi país gracias a la música. y eso para mí tiene un valor muy importante porque, como bien decías hace un rato, yo vengo de una región que está muy al sur, donde cuesta mucho salir. Tenemos la carretera Austral, ahí estamos como a 8 horas de la capital regional y obviamente eso significa una serie de dificultades que yo, gracias a la música, he podido un poco suavizar. Oye, y contextualizar un poquito a la gente. Bueno, gente, nosotros estamos acá en este programa porque, lo hemos comentado en programas anteriores ya, hemos estado realizando una asesoría en plan de gestión para la región de Aysén como corporación de actividad, para líderes de organizaciones, gestores culturales, encargados de espacios culturales y desde ahí les ha tocado a ustedes ahora venir a vernos. Y bueno, la gente cree que a lo mejor es tomar un avión y llegar nomás, pero yo sé que es harto el tránsito para poder venir hasta acá. Así que cuéntanos un poquito, ¿cuánto te demoraste primero en llegar acá a la región de Yule? Uy, el día que salí, bueno, salí de Cochrane como a las 6 de la mañana, un día en bus, llegamos, salimos de Cochrane, pasamos por la carretera Austral, llegamos hasta Coyhaique, ahí me quedó una noche, al otro día fuimos de Coyhaique a Balmaceda, al día siguiente, en la mañana, de Balmaceda nos fuimos a Santiago, porque no había vuelo directo a Concepción, así que nos fuimos a Santiago y después de Santiago a Concepción y de Concepción a Coelemus. ¡Wow! Dos días de viaje para poder llegar hasta acá, así que de verdad agradecido, Danilo, del esfuerzo, del apaño de poder estar aquí, de conocer. Y desde ahí te pregunto, ¿qué te ha parecido esta experiencia durante estos días? Yo sé que tú eres el encargado de un espacio cultural allá, ¿cómo has visto eso? ¿Cómo has visto a lo mejor esta instancia de compartir, de conocer también la experiencia de actividad? Bueno, ha sido una experiencia muy grata, muy linda para mí, no solamente como encargado de un centro cultural, sino que también en lo personal, conocer el trabajo que se lleva a cabo aquí en Art y Vida es muy motivante y además es un ejemplo, yo creo. No tan desde lo técnico, no tan desde lo que también lo es, pero no me quedo solamente con eso, sino que me quedo también con la humildad que ustedes trabajan, con la capacidad de decir, oye, mira, nosotros queremos hacer esto, lo estamos logrando por aquí, pero tal vez podríamos mejorar en esto, siempre están llanos a evolucionar para bien y eso se valora mucho. Y lo otro que también me gusta mucho de la forma de trabajo que ustedes tienen, es que es un trabajo realmente comunitario, un trabajo que realmente involucra a la comunidad y sentí yo, no sé si, al menos lo que logré apreciar, es que todos se sienten aquí como parte de la corporación, aunque no necesariamente estén inscritos tal vez en un registro, entonces todos como que se sienten con una libertad de contribuir y con ganas de contribuir y eso se genera, yo sé que no es un trabajo fácil de realizar, es un trabajo que se demora bastante tiempo, me imagino yo, y es una confianza también que hay en los pares, en todos los que tienen que ver con la corporación, entonces siento que ese es el desafío que a mí me gustaría tratar de un poco plantearnos, potenciar el desarrollo comunitario, no desde la imposición de una institución, ni mucho menos, o como de manera vertical, ¿cierto? Sino más bien favorecer el desarrollo comunitario desde la comunidad y con la comunidad, pienso que por ahí va el tema, y eso sin duda ha sido un aprendizaje muy importante para mí, no solo a nivel personal como decía, sino que también profesional como gestor cultural. Oye, Danilo, y de una u otra manera, yo sé que tú estás allá también impulsando cultura en un lugar que es muy lejano, como hablábamos, Cochrane, ¿cómo es la realidad allá? ¿Cómo es la realidad del trabajo que se realiza allá en ámbitos culturales? ¿Cómo está la comuna de Cochrane en ámbitos de acceso a la cultura? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros en Cochrane creo que la realidad de nosotros como Cochrane no es muy distinta a la media nacional, creo que el acceso a la cultura en las artes es muy difícil de lograr, digamos, para nosotros es complejo, tal vez porque somos un territorio que tiene sus condiciones especiales, etc., pero lamentablemente ese es un tema que se repite en muchos lugares del país. Actualmente nosotros en Cochrane estamos muy contentos porque, no sé, desde hace algún par de años y post-pandemia se ha visto un florecimiento de muchas agrupaciones culturales, de muchos proyectos culturales, y como que la comunidad siento yo que sola ha identificado esta necesidad de conocernos, de reencontrarnos después de estar cuánto tiempo encerrados, y eso sin duda ha motivado a las organizaciones y a la comunidad a encontrarse, algunos en torno al arte, otros en torno al deporte, otros en torno, no sé, a la lectura, etc. Hay muchas áreas en las cuales la gente se está agrupando y una muestra de ello es que cuando nosotros llegamos al territorio, al decir nosotros me refiero como centro cultural, cuando empecé a desempeñarme en el centro cultural, cuando nosotros llegamos había una agrupación cultural, y hoy en día tenemos seis agrupaciones que están trabajando de manera constante, sólida, y eso claramente nos llena de orgullo, y son seis agrupaciones exclusivamente del ámbito cultural, o sea, fuera de las juntas de vecinos, de las organizaciones funcionales que tienen que ver con el deporte, etc. Como que nosotros, lo veo solamente desde el área de cultura, pero ese florecimiento ha sido general, entonces por ese lado estamos súper contentos, y además, bueno, la posibilidad de conocer este tipo de experiencia nos motiva aún más para intentar, no sé si replicar, pero intentar tomar la experiencia de ustedes como ejemplo, para ver qué se puede replicar, qué se puede ejecutar de otra manera, obviamente relacionándolo con la realidad del territorio. De todas maneras. Oye, y bueno, contarle a la gente que estos días es una delegación que nos visita desde la región de Aysén, han estado personas de la Seremia y de las culturas de Aysén acá, como también tres gestores culturales, que están hoy día activando distintas instancias allá en la región de Aysén, y al llegar acá hemos estado visitando distintos espacios, como por ejemplo, en el sector de la costa, estuvimos en Vegas de Itata, estuvimos en la escuela de Vegas de Itata, a quien le enviamos un cariñoso saludo, estuvimos también en Guariligüe, conociendo el territorio de Guariligüe, estuvimos también en, fuimos a Quinchamalí, pasamos por Quinchamalí rápidamente, estuvimos en Chillán en muchos lugares también, conociendo experiencias culturales desde el Centro Cultural Municipal de Chillán, el Teatro Municipal, estuvimos conociendo a Ata Cultura, estuvimos conociendo la Universidad Dentista de Chile también, entre otros espacios, y desde ahí, Danilo, posibilidades quedan, me imagino, de seguir estrechando lazos con todas estas otras instancias o personas que conociste en este viaje, ¿qué crees tú? ¿Crees que se puede dar algo ahí? De todas maneras, yo, bueno, como te decía, este viaje ha sido súper importante porque, como tú bien mencionas, hemos conocido diversas instituciones educacionales, infraestructura cultural que hay en el territorio, hemos conocido agentes culturales, etcétera, y yo creo que en común, como lo que teníamos en común, era que todos teníamos ganas de hacer cosas, y eso yo creo que es lo principal, o sea, cuando ya hay ganas, hay interés, ya el resto se va dando de manera espontánea y requiere un trabajo, pero habiendo voluntades para hacerlo, yo creo que, de todas maneras, que van a pasar cosas interesantes y esperamos que, trabajar para que eso ocurra. De todas maneras. Nosotros allá, como Centro Cultural, estamos dispuestos a trabajar y a hacer las gestiones que haya que hacer para que podamos trabajar en conjunto con todos quienes quieran participar de esto, así que, súper contentos por eso, y bueno, también contarles que a nivel artístico, igual musical, para mí ha sido un gustazo enorme conocer todo lo que está pasando acá, conocer a los chicos. De hecho, tú estuviste en una clínica aquí con niños de Coilemu, estuvieron presentes en esa instancia desde el Liceo Domingo Ortiz de Rosa, estuvieron acá de la Escuela Villa Jesús, de la Escuela Francisco Pino, que fueron parte también de esta pequeña clínica, ¿verdad?, de conversación en torno al acordeón. Tú eres un acordeonista destacado, no tan solo en Cochrane, no tan solo en Aysén, sino que también sé que te conocen en Santiago, que te conocen en otros lados, has tenido la posibilidad de viajar, de estar incluso en otros países, compartiendo del acordeón y de tu música. Y yo creo que desde ahí, ¿qué te queda con eso, con este contacto con los chicos de acá, con los profes de acá, con los músicos de por estos lados? Con don Víctor Gutiérrez estuvimos acá también, en su museo. Bueno, sí, ha sido muy lindo para mí, una, porque el acordeón es como mi lengua materna, para mí tocar el acordeón es como algo que me llena mucho y fue muy curioso porque estábamos conversando con los chiquillos y, bueno, conocí a los jóvenes acordeonistas de acá que están por ahí comenzando con el instrumento y me hacían acordarme mucho de mis inicios. Y eso es muy bonito porque, en el fondo, como yo te decía hace un rato, el acordeón y la música en general a mí me ha permitido vivir experiencias maravillosas. Entonces, saber que hay gente, aún niños, que siguen tocando el acordeón y que si siguen perfeccionándose, yo estoy seguro que van a lograr compartir este tipo de experiencias. O sea, yo he conocido lugares que nunca imaginé conocer. O sea, he tocado también y he conocido músicos que yo admiro desde muchos años y con algunos hemos tenido la posibilidad de conversar, con otros hemos tenido la posibilidad de tocar juntos. Entonces, de verdad que es maravilloso. Entonces, saber que la música siga actuando como agente de cambio, digamos, en las realidades de nosotros, sin duda que me llena de cariño por lo que hago. Me motiva a seguir en esa senda. Y me da también el pie para decirle a los jóvenes y a todos los que se dedican a distintas disciplinas, ya sean artística, deportiva, etcétera, a que le den nomás, que lo hagan y que por ahí de pronto cuesta un poquito por diversas carencias que uno pueda tener. Pero en realidad se puede. Así, lo mismo de recién. Habiendo ganas, habiendo interés y cariño por lo que se hace es posible. Entonces, siento que eso es como el gran aprendizaje que yo al menos rescato. Y bueno, tuvimos igual hace un rato tocando ahí, la pasamos súper. Poder compartir igual con los muchachos de acá, cuando fuimos a visitar el museo, también poder tocar una cueca de cobelemo con un agente cultural del territorio, con todas sus características, ¿cierto? Que lo hacen tan único y tan valioso también. Para mí el museo, si bien era muy importante, para mí la persona que estaba dirigiendo el museo era el patrimonio vivo que teníamos ahí, así como una pieza importantísima, una persona muy importante de acá y sin duda que fue un gusto conocerlo y más aún, tocar un tema con él. Es algo que voy a atesorar para siempre. ¡Oh, qué rico! Oye, vamos a escuchar un poquito de Danilo, porque dijimos que era acordeonista y no queremos perder nuestra oportunidad de poder grabar, de perpetuar un poquito de tu música. Ya, encantadísimo. ¿Quién podemos tocar? Yo creo que debiéramos partir con algo propio de allá de tú sola. Yo creo que un chamamé sería imposible no tocar. Mira, yo creo que... Sí, voy a tocar un tema que a mí me gusta mucho y que es compuesto por un... Voy a ver si lo puedo... Lo ando con mi acordeón, entonces... Voy a tocar un tema de un compositor coyayquino que se llama Arturo Barros y se llama Flor de Coyayquia. ¡Gracias! 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 de mis ovejas, nunca me olvido, que yo y mi perro, somos amigos, bajo este cielo, solo con mi pena duermo, en la nieve o en la tierra, me abrigo con los recuerdos, mis pichas, son las estrellas, y a veces me llevo a la anja, la luna verde y docella, desnuda como una mano más linda, que una amigüeya. Qué maravilla escucharte amigo, de verdad que sí, qué maravilla, qué hermoso, qué hermoso. Estuve ahí este ratito en esos cerros de allá de tu región, mientras tocaba. Buena, qué bueno hermano, de verdad que sí. Oye, por favor algo más, para ir terminando el programa, pero me encantaría que nos compartieras algo más de tu música, elige tú qué es lo que quieres tocar, qué te gustaría compartir. Bueno, muchas gracias, de verdad, por la invitación, por todo, por todo, por todo lo que está pasando estos días. Han sido días de mucho enriquecimiento en lo personal y en todo sentido, así que estoy muy contento. Y nada, ahora voy a compartir un tema que es de la música que yo me quería escuchando allá en la Patagonia. Y es de un gran y queridísimo acordinista de allá de nuestra tierra que nos dejó hace algún tiempo. Hablo del maestro Segundo Orias. Él hizo una recopilación que nosotros siempre la escuchamos y es un tema muy conocido que se llama La Mentirosa. Espero que les guste la gente de sus casas y eso. Maravilloso. 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 ¡Gracias! 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 Con esto nos despedimos Muchas gracias Danilo Muchas gracias por compartirnos tu música Agradecemos también a toda la gente Que nos sigue a través de redes sociales De nuestro Facebook, de Instagram Como también de Youtube Y por cierto Por la 102.7 acá en Coilemo Será hasta la próxima ¡Gracias!